Do you know it is on the beat? Yeah, yeah, yeah Remix, remix, remix Chori yo sé que quieren Hace tiempo lo sé Enviando fotitos pa' calentarme Pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente Dime qué piensas hacer Si quieres bella que amos pero antes Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tú es bestie Tú solo déjate llevarme Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres Préstame Tú solo déjame Tú solo déjame Tú solo déjame Tú solo déjame Déjate llevarme Fluye No sé qué tanto le oye Si está loca que yo te empuje Deja que yo te tenga que A ver si no vas a decir Que sé Cuando te cojo y te estrépense Mami No te vas a poder parar de vender Voy a seguir, 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 baby No parare Que todas las cosas que tú quieras, baby Y te daré Soy tu peor el error, bebé Como dices Dale Por eso es que chinga conmigo Y no chinga con él Deja que yo te tenga que A ver si no vas a decir Que sé Cuando te cojo y te estrépense Mami No te vas a poder parar de vender Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré Tu jebo no sabe nada, así que olvídate de él Solo somos tú y yo Apaguemos el cel Del piquita de la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote Matándome como loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Como Kalimba no sé qué hago buscándote Pero quiero comerte Y yo sigo esperándote Matándome como loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Y como Kalimba no sé qué hago buscándote Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tus besties Tú solo déjate llevar, bebé Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevar, bebé Tú solo déjate llevar, bebé El WhatsApp, baby El WhatsApp, baby El WhatsApp, baby Yeah, 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 yeah Dejate llevar por la pasión Tú eres mi sensación En la cama lo que quieres es acción El sexo te quita de la depresión Ábreme las dos pienes y lléreme el corazón Vé, déjame besarte Déjame tocarte Déjame llevarte A un mundo aparte, yeah Yo sé que jodí esta relación Pero los dos pecamos por culpa de la tentación Yeah, yeah Tu cuerpo a mí me fascina Me fascina Me fascina Beliemo como coquillina Tú eres mi roga pura como cocaína Ahora chinga pa' que no me hable el otro día Baby Pétalo, champaña y vela Compré un panty y ve modela Yeah, voy a comerte con Nutella Tenía plan y por chingármelo cancela Yeah, yo te quiero a ti desde la escuela Te acuerdas, bella, que amos escuchando alquidela Tú, man, te pillo y te di una pela De ti quiero sexo Sin amores de novela Baby, tú y yo sigamos haciéndolo Mientras nos quemamos en la habitación Baby Solo déjame probarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero desvestir Yo solo diga desnudarte Que pa' luego y tarde Yo sé que tú también quieres de mí Yo solo diga te llevar, yeah Yeah, yeah Fuck Alex Rose Lil, Lil, Lil El wasn't, baby Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Yeah, yeah El engañero Dino de Billionaire Carbon Fiber Music Suve el aneo Yeah Oídos fresh Charo Towers Yeah Sexy Flix Traficante